Y es que aquella vez, no te supe comprender Lloraba y me decías por qué, te lastimé y fui cruel Y ahora el que llora soy yo, el que pide que vuelvas amor El protagonista por error, de una novela de terror Dime cómo hago bebé, para olvidarte Dime cómo haces, para mentirte también Dime cómo hago bebé, para olvidarte Dime cómo haces, para mentirte también Llego muchas noches siendo moribundo, solo contando los segundos Dime que viajaría hacia otro mundo, para buscarte sin rumbo Tengo que reconocer, me hace mucha falta tus formas de ser Qué bonita ahora te ves, si estás sola, solita y sin estrés Y yo te busco, y no te encuentro Y yo te busco, y no te encuentro Dime cómo hago bebé, para olvidarte Dime cómo haces, para mentirte también Dime cómo hago bebé, para olvidarte Dime cómo haces, para mentirte también Y es que aquella vez, no te supe comprender Lloraba y me decías por qué, te lastimé y fui cruel Y ahora que lloras soy yo, el que pide que vuelvas amor El protagonista por error, de una novela de terror Y yo te busco, y no te encuentro Y yo te busco, y no te encuentro Dime cómo hago bebé, para olvidarte Dime cómo haces, para mentirte también Dime cómo hago bebé, para olvidarte Dime cómo haces, para mentirte también Se me puso Machi-ho